Este martes se votaba en el Senado la aprobación definitiva de la conocida como ley del solo sí es sí. Sin embargo, ha habido un cambio de última hora cuando Junts ha presentado una enmienda que, contra todo pronóstico, han aprobado una mayoría de senadores, entre ellos los del Partido Popular, Tres de Ciudadanos y Bildu. A pesar de que en un principio el propio presidente de la Cámara, Ander Hill, había anunciado la aprobación del texto, seguidamente los letrados del Senado han empezado a evaluar si la ley debía efectivamente regresar al Congreso. La enmienda, en la práctica, no cambia en nada el texto original, pero el reglamento de la Cámara Alta obliga a devolver la ley al Congreso que se someterá a votación tras el verano y en esta ocasión no necesitará la validación del Senado.